Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, falleció lamentablemente Yasuta Sato, quien fue el fundador de... espérenme un momento, ahora si, bueno... como les decía, falleció lamentablemente Yasuta Sato, fundador de la marca Takara Toys y bueno, como sabemos, él es algo de un abuelo de Transformers que ha supervisado la producción de Generación 1 que fue percusor de los juguetes Tyaclone y Microman y bueno, como sabemos, se retiró como asesor supremo de Takara en el año 2002 y bueno, la compañía golpeó el jackpot con la muñeca plástico inflable Dako-chan en el año 1960 y fue renombrado Takara en el año 1967 y bueno, bajo la iniciativa de Sato, Takara lanzó muchos productos que capturaron los corazones de muchos niños incluyendo el Smash Seed, Hit, Likashan, lindas series muñecas y bueno, y todo eso y bueno, él murió de vejez el pasado martes y tenía 94 años de edad nació en la prefectura de Fukushima Sato lanzó el negocio en la sala de Katsushika en Tokio en el año 1953 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao